Después de una quinta etapa del Giro d'Italia espectacular en la que la escapada le ha ganado la partida al pelotón, llega la sexta etapa en la que tendremos tres tramos de grava que tendrán un total de 12 kilómetros de longitud. En los próximos minutos analizamos tanto el recorrido como los favoritos a hacerse con la victoria de etapa. ¡Comenzamos! Vemos ya el perfil de la etapa, una etapa de 180 kilómetros que sale desde la torre del lago Puccini llegando hasta Rapolano Terme. Una etapa realmente exigente caracterizada en particular por esos tres sectores de grava que totalizan casi 12 kilómetros. Los dos primeros ya los conocemos, los dos primeros ya los hemos visto en Stradebianque, los tenemos el primero de ellos a 130 kilómetros desde la salida, el primer sector 4,4 kilómetros, el segundo muy junto, muy cercano, 4,8 kilómetros y se encuentra en la subida al puerto de cuarta categoría Grotti, un puerto de Grotti que presenta pendientes de hasta el 15%, por lo tanto un puerto digamos que exigente y sobre todo con ese tramo de grava. Luego tendremos otro tramo de grava, ojo este ya sin asfaltar, vamos a ver porque son 2,4 kilómetros, este tramo sin asfaltar, este tramo no es típico de Stradebianque y justo después tendremos el segundo sprint intermedio. Ojo a los últimos kilómetros, y es que tenemos unos últimos kilómetros con continuas curvas, subidas y bajadas a destacar, sobre todo a 5 kilómetros de meta, la subida a la CRD Rapolano, con pendientes de hasta el 20% al final de la subida. Tendremos luego un tramo final de 450 metros sobre asfalto, en una anchura de 6 metros, como nos cuenta el Giro de Italia, pendiente, ojo, en torno al 6%, es decir, un final muy exigente, una etapa muy atractiva con esos 3 tramos de grava, la subida a 5 kilómetros a la CRD Rapolano, y sobre todo luego también el final, ese último tramo de 450 metros al 6% de pendiente media. Y vemos ya quienes son los favoritos, es una etapa difícil de pronosticar en cuanto a quién se puede llevar la victoria de etapa, y es que como digo, es una etapa, bueno, con esos tramos de grava, con alguna subida, con algún puerto de categoría, de cuarta categoría, y luego ese final al 6% de pendiente, por lo tanto no sabemos si la victoria será para uno de los favoritos a la general, o para un sprinter. Desde aquí, desde la crona escalada, colocamos 3 estrellas para Taddy Pogacar, ante la duda ponemos a Taddy Pogacar, un ciclista que ya sabemos que ha ganado en varias ocasiones Strade Bianche, este año la ganó atacando a 81 kilómetros de meta, por lo tanto esos sectores de grava le van a venir realmente bien, además esos dos primeros que son de Strade Bianche le traerán buenos recuerdos después de Strade Bianche 2024, después de este año, así que Taddy Pogacar para mí es el máximo favorito, también teniendo en cuenta que ese acerre de Irrapolano que llega hasta el 20% de pendiente, le puede venir realmente bien, y ahí sí que puede lanzar un ataque definitivo, sobre todo siendo un corredor tan explosivo. También 3 estrellas, algo menos favorito quizás, Jonathan Narváez, el ciclista ecuatoriano del Ineos, que sí que fue capaz de derrotar a Pogacar en la primera etapa, llevándose la primera maglia rosa, y quizás ese final explosivo le puede venir también bastante bien, 3 estrellas, también para Jonathan Milan, algo menos favorito quizás, un Jonathan Milan que ya ha ganado una etapa al sprint, y que creo que si consigue aguantar bien, tanto en los sectores de grava, como en esa subida de la CR de Irrapolano, ojo que en ese final al 6% puede tener un potente sprint, y llevarse la victoria, 2 estrellas para Julian Alaphilippe, otro ciclista de, digamos, de las características de Narváez, así que Julian Alaphilippe puede ser de los favoritos, junto a Pipo Gana, ya lo vimos muy bien en la etapa 4, en la de ayer, una etapa en la que atacó Filipo Gana en ese capo Mele, no consiguió llevarse la victoria, pero lo vimos muy bien rodando hacia arriba, así que puede ser de los favoritos, 2 estrellas también para Daniel Felipe Martínez, que quizás ahora mismo se encuentra tercero a 47 segundos de Pogacar, quizás con un ataque en esa CR de Irrapolano, si es que aguanta bien en la grava, puede recortar tiempo no solo a Pogacar, sino a Geraint Thomas, una estrella ya para Olaf Koig, estos 3 ciclistas que le doy una estrella son más sprinters, se las doy por si llegan al final de la etapa con buenas piernas, son Olaf Koig, Caden Groves y Tim Merlier, si el final acaba siendo al sprint en esa pendiente del 6%, la victoria debería ser para Milan, Koig, Merlier o Caden Groves. Por mi parte dejo el vídeo por aquí, pero déjame recordarte que puedes dejar un fuerte like y suscribirte para no perderte ningún vídeo, aquí en la crono escalada hacemos previas de todas las carreras profesionales y ahora estamos realizando muchos vídeos y preparando muchos vídeos sobre el Giro de Italia, así que nos vemos en el próximo vídeo.